Hola amigos, soy Sergio Ufari, este es mi Kuldurismo. Bueno, bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo, nuevas historias, pero como siempre, daros las gracias por todo el apoyo, porque el canal va como un puto tiro, creo que está en el mejor momento, también es cierto que yo estoy currándomelo, pero la verdad es que sigue estando viendo visualizaciones, muchos comentarios, también es cierto que estoy bastante presente en el canal del Pater últimamente, vamos, juro estamos descansando, pero bueno, lo he dicho, está creciendo, más visualizaciones y al fin y al cabo, pues se agradece. Y sobre todo, sobre todo, esos son más billets, ya sabéis, código descuento, Dufort, en más músculo para recibir todo lo que necesitéis en cuanto a suplementación, con el código Dufort, acordaros, y CBD, fresquito, fresquito, en BobbyGreen.com, también con el código y con el enlace, importante, que luego me deis la turra, es que no funciona, cabrón, pon el enlace. Y funcionará. Bueno, pues ya estamos aquí, vídeo de hoy, nuevo vídeo, hoy no vamos a hablar de la Olimpia, hoy vamos a hablar de algo que os encanta, y os encanta la mandanguita. Y sí, vamos a hablar de la mandanguita, chicos, que hacía mucho tiempo que no hablábamos de estos temas, y como sabéis que yo siempre pongo un poco de orejas, siempre veo las cosas, es cierto que otra vez veo de nuevo que me vienen muchos chavales jóvenes, muy decididos, muy incididos, y cuando vienen a mí, pues pum, se dan con un choque, y no puede ser, porque yo, en mi caso como entrenador, yo no trabajo de esa manera, pero tampoco soy juez, y es un poco de lo que va el vídeo de hoy, de vuestro primer ciclo. Y como siempre, cuando hablo de estas cosas, vaya por delante, que ni recomiendo, ni fomento el uso de ningún tipo de sustancias, que las sustancias solo deben ser empleadas con fines terapéuticos, pero aún así, si os decidís, yo os cuento cómo yo veo las cosas, o cómo ya las haría en vuestro caso. Sobre todo aprendiendo un poco también de los errores que yo tuve en el pasado, gracias a Dios en mi caso nunca he tenido ningún problema, o no he tenido problemas demasiado graves, si así se pudiera llamar, pero más que nada os cuento un poco cómo la gente se debería de iniciar en ese mundo. Lo primero, yo no soy de los que piensan que mucha gente dice, no, es que para competir tienes que, o sea, perdón, para usar química debes ser competidor. Oye, pues yo no sé, yo no entro en las motivaciones personales de cada uno, desde luego que este no es el canal, ni en mi estilo, decir que las cosas tienen que ser así, porque hay gente que tiene mis motivaciones. Mejoría física, gente que quiere perder grasa, gente que quiere dar un paso más allá en cuanto a desarrollo físico, gente que quiere ponerse puto enorme, o personas que, por qué no decirlo, vienen de otros deportes, y que quieren, pues, entre comillas, hacer trampa de alguna manera, eso ya, cada uno con su ética, pero están decididos a dar el paso, ¿vale? Yo ahí no entro. El que quiera dar el paso, sobre todo que esté muy seguro de lo que va a hacer, porque es un punto normalmente que no retorno. Tener claro que una vez empecéis a usar química, ya no vais a progresar sin ella. Ahí automáticamente ya se acaba, por así decirlo, el desarrollo natural. Todo lo que vais a conseguir, en su gran parte, va a progresar si volvéis a usar química, ¿de acuerdo? Para mí, lo más importante, y es algo que yo, fijaros, sí que hice cuando empecé, yo mi primer ciclo lo hice ya hace aproximadamente 20 años, y sí que es algo, pues, no sé por qué lo hice, pero lo hice, ¿no? Y en ese momento, casi nadie lo hacía, y sí que es cierto que me hice una analítica. Yo era una persona que tenía ciertos problemas hepáticos, en cuanto a las enzimas, por un... yo tengo síndrome de Gilbert, que no es peligroso, pero bueno, te da lecturas de belurrubina altas, ocasionalmente te puede dar las enzimas hepáticas altas, yo tenía un recorrido a lo largo de mi vida de llevar muchas analíticas, y bueno, pues, antes de empezar, y es algo que sí que he recomendado a todo el mundo, os miréis, os miréis primero para conocer vuestros valores basales, ¿vale? Antes de tomar cualquier anabólico, haceros primero una analítica en la cual vais a descubrir vuestros valores basales, es decir, cómo sois de forma natural, eso va a ser una información súper valiosa de cara al futuro, ¿de acuerdo? ¿Por qué os digo esto? Pues porque hay veces, por ejemplo en mi caso, que mis valores basales, tanto de belurrubina como las enzimas hepáticas, estaban muy altas, entonces, mi rango de normalidad no es el rango que os marcan los laboratorios, hay personas, por ejemplo, las que viven en una mayor altura, que tienen un nivel de hematocrito más alto, es decir, el nivel de hematocrito no es lo mismo para las personas que viven a nivel de mar, que las personas que viven en un lugar montañoso, las personas de raza negra tienen el filtrado glomerular en unos valores diferentes, entonces, son distintos valores de vuestras analíticas que debéis de conocer, repito, los valores basales va a ser una información muy poderosa, ¿por qué os digo esto? Pues porque luego a lo largo de vuestra vida, en el caso de que vayáis a ser consumidores de esteroides atemporales, o que se vaya a prolongar mucho en el tiempo, vais a tener que ir haciendo analíticas de forma bastante continuada, si queréis hacerlo bien, desde luego, entonces, siempre va a ser bueno que conozcáis vuestros valores basales, aún así, por supuesto, yo soy de los que pienso que cuanto más analíticas os vayáis haciendo, mejor, es decir, que os hagáis una analítica en todos los contextos y situaciones posibles, en medio de ciclo, cuándo termináis, cuándo termináis regulación, todo eso va a ser una información súper poderosa que os va a ayudar a tener todo en orden. Luego, más adelante, con los años, cuando tengáis más experiencia, o bien que llevéis mucho tiempo ya, debéis empezar a miraros el corazón, los riñones, con ecografías, electrocardiogramas y demás, pero eso ya es otro tema, estamos hablando del inicio en la química y repito, yo siempre voy a recomendar que os hagáis un análisis para conocer vuestros valores basales. Lo siguiente, buscar a alguien que os asesore de forma clara y sincera. ¿Con qué me refiero esto? Alguien que no lo pinte de color de rosas, alguien que os explique que efectivamente hay peligros, que el peligro se puede presentar en cualquier momento cuando se usan sustancias que no sabes cómo te van a asentar, tampoco sabes cómo te van a asentar a nivel mental, muchos de nosotros, que fue mi caso, no sabemos que tenemos algún tipo de trastorno o de patología mental y todos los anabólicos afectan a los diferentes patrones de conducta. Entonces va a ser muy importante también que contactéis con alguien que en ese sentido os hable con sinceridad. Importante también que esa misma persona no sea quien os venda las sustancias. ¿Por qué digo esto? Pues porque es bastante habitual la gente que te vende o te pone una preparación y te la pone a la carta en base a lo que tenga en su mochila o el armario. Huid de ese tipo de gente, es decir, un preparador no o un entrenador o la persona que se encargue de vuestra preparación nunca, nunca os debe vender absolutamente ni una puta ampolla. Buscar un dealer, buscar en internet, hablar con quien tengáis que hablar o con un colega, pero les repito, huid de eso. En cuanto, ya metiéndonos en faena, en cuanto tema de sustancias y demás, id a lo básico. En mi época, por ejemplo, cuando empezábamos, el primer ciclo siempre era una pirámide que llamábamos una pirámide de guistrol oral. Eso era el punto por el que todos empezábamos. Primera semana tomabas uno, la segunda dos, tres, cuatro y luego bajabas en sentido contrario. Eso era lo primero que hacíamos, la pirámide de guistrol oral. Hoy día sabemos, primero, que no hay guistrol oral bueno en su mayoría como el que yo usaba, que ibas a la farmacia y lo comprabas y, segundo, que los orales no nos hacen ningún bien. Entonces, ¿qué es lo que se nos queda más a mano con más fiabilidad puesto que son productos que no suelen ser muy falsificados que es otro de los problemas de que ahora vamos a hablar? Pues bajo mi punto de vista lo primero y más inocuo por lo que podéis empezar es bien o por primolan o bien por testosterona y en cualquiera en el caso que queréis empezar más a lo loco por los dos pero no paséis de ahí. En cuanto a dosis, bien, tened en cuenta un poco que si al principio os he dicho que si una vez empezáis con química ya no vais a progresar sin ella pues con las dosis os va a pasar un poco lo mismo. Si empezáis con las dosis muy altas en el siguiente ciclo no penséis que vais a evolucionar con una dosis mucho menor. Tendréis que hacer un descanso enorme para que una dosis menor os funcionara. Luego entonces, dosis mínima. Mínima, pero cuando digo mínima es ridícula. Estáis receptivos, sois jóvenes, vuestro cuerpo está listo para crecer con poquito que le dé. Vuestros valores basales además como digo a nivel hormonal si sois personas de 20, 25 años vuestra testosterona va a estar por las putas nueces. Entonces con poquito más que le deis vais a crecer muchísimo. Repito, vais a crecer muchísimo con poquito que le deis. Suplementaros a conciencia, no escatiméis en la suplementación y por supuesto no escatiméis en los postciclos. Repito, esto y es muy importante porque es el siguiente tema postciclos. No caigáis en el TRT que es algo que veo chavalitos de 25 años con TRT. No vais a tener problemas de líbido que no os cuente en películas con 25 años se tiene la polla como el mármol con anabólico y sin él. Entonces regularos bien, descansar y sobre todo una vez hayáis meditado si os ha ido bien decidid qué va a ser el siguiente paso. Si uno, si seguir, si dos al año, eso ya va a estar, eso ya lo deberéis tratar con objetividad. Pero repito, regular, no comencéis con un TRT a ver más preocupaciones y mucho menos con un Blas & Cruz que eso ya son cosas que quedan a personas de un nivel muy altísimo y también de un nivel de locura bastante alto. Siguiente tema, las sustancias. ¿Cuánto de feigáis? Pues es uno de los problemas que tenéis hoy los que dais comienzo. Cuando yo empecé, recuerdo que ibas a la farmacia con un post-it, dejabas el post-it por la mañana y por la tarde tenías tu bolsita con todos los productores de farmacia. Eso ya no existe, lamentablemente tenemos que buscarnos la vida. Intentar buscar referencias, hay mogollón de referencias, mogollón de páginas que os van a dar, os van a hablar sobre las diferentes marcas, la diferente disponibilidad que hay y cuáles son más fiables entre comillas. Sobre todo buscar más que preocuparos sobre si las cosas son falsas o no, preocuparos mucho de las condiciones higiénicas. Buscar productos que tengáis referencia de que nos han infectado, de que nos generan quistes, porque eso es muy importante porque no sabes si lo que te estás poniendo lo han hecho un barreño y bajo qué condiciones higiénicas y eso sí puede ser un problema más allá de que estés pagando un deca y te estés metiendo a la moldona o viceversa. Entonces, eso va a ser muy importante, buscar referencias sobre lo que uséis. Bajo mi punto de vista, normalmente, normalmente y como en casi todo, lo barato es por algo. Entonces, buscad siempre marcas como yo que tengan un bagaje, no voy a decir cuáles, pero todos sabemos cuáles y si no, buscáis en internet y si no preguntáis en foros o lo que sea. ¿Vale? Y esto, básicamente, sería lo más importante en cuanto a la quimia. Respecto a lo demás, tened claro una cosa, da igual lo que toméis, va a dar exactamente igual lo que toméis, la química está muy mitificada y la química simplemente va a ser la guinda del pastel. Antes de dar el paso a la química, aseguraros de que lleváis mucho tiempo entrenando, o al menos ya el tiempo suficiente entrenando, para haber ganado en torno a 10-15 kilos. Evidentemente no va a ser de músculo, pero que haya ya un trabajo, que sepáis entrenar, que comáis mucho, que llevéis un entrenamiento correcto, que tengáis una disciplina, porque si no, os va a pasar. Es algo que yo he visto en mucha gente, que os metéis o algo, no notáis nada, porque no estáis llevando todo como debe de ser, repito, la química siempre va a ser la guinda del pastel, y lo que es peor, que penséis que ha sido un problema o de dosis, o de que la química no es buena, y dupliquéis dosis, y demás, porque repito, es muy importante que tengáis eso claro, que la química no va a cambiar nada, simplemente va a acelerar procesos, es decir, el que no esté nacido para esto, da igual la química que use, no va a convertirse en puto Krip-Bahnsted, ¿de acuerdo? Entonces, repito, tened todo ya muy ordenado, estad muy seguros, y en ese caso, una vez ya hayáis agotado suficientes cartuchos, podéis dar el paso. Antes, yo no les recomendaría, ese fue uno de mis errores, yo empecé muy pronto, también es cierto que yo quería competir, tenía ya físico que estaba a punto para ser un competidor, pero podría haber estirado mucho más, y debería haberlo hecho mucho más, pero tenía prisas por competir en junior, no tengáis prisa por eso, hay miles de competiciones, podéis competir en todos los camioneros, tenéis toda una vida por delante para competir, pero aseguraros de hacer las cosas bien, ir paso a paso, y sobre todo, respetar los tiempos en el tema del culturismo, va a ser muy importante. Este ha sido el vídeo de hoy, cortito, pero bueno, de vez en cuando me gusta contaros sobre todo a los más jóvenes, que cada vez hay más jóvenes en el canal, no sé por qué, pero a veces es bueno que os expliquen las cosas un poco como son, y creo que este tipo de vídeos os pueden servir de ayuda. Evidentemente, no entra en detalles sobre administración, sobre stacking y demás, pero no era el objetivo del vídeo, el objetivo del vídeo era, una vez habéis visto mala decisión, tened claro los siguientes pasos que tenéis que dar antes de ponerse en faena. Rápido, sencillito, y para todos los jóvenes que quieren lanzarse al lado oscuro, como diría mi amigo el pater, a ser samuráis de la aguja. Sin más, me despido de este nuestro culturismo. ¡Hasta la vista, amigos!